Bueno, ya he visto que el inicio de este vídeo va a ser bastante inusual. Justamente estoy grabando lo que es la entrada de este vídeo al final del día. Son las 9 de la noche y al fin he llegado a Sabiñánigo. O sea, no os creeríais lo que me ha pasado. Así que bueno, como no me va a dar tiempo a editar el vídeo que tenía pensado, pues voy a aprovechar para decir una cosa y al final, pues bueno, en el título ya lo habéis visto, pues destacar una cosa de todo el día. Ya, mañana irá el vídeo del día de hoy, el vídeo completo. Y ya el lunes ya vamos ya con lo de la Vive Gran Fondo Transvizcaya, el futuro de la biomecánica ya el martes. Y así pues seguiremos haciendo los vídeos que parece que he vuelto al canal con fuerza, con ganas y todo eso. Así que lo he dicho. Bueno, antes de empezar con el vídeo, lo que os quiero decir es que este mismo domingo a las 12, es decir, mañana u hoy, depende cuando estéis viendo este vídeo, acaba el sorteo de la Machaca Puertos. La Machaca Puertos es una marcha cicloturista barra campus de ciclismo que consiste en estar dando pedales tres días del 30 de junio, si no me equivoco, al 1 de julio. De todas formas, os dejo aquí toda la información, en la que vamos a subir por las mañanas, hacemos salidas de 100, 130 kilómetros así más o menos, con 3.000, 3.500 metros de desnivel. Van a ser etapas duras porque se suben el Gamoniteiru, el Anguirú, la cobertoria, esas puertos míticos de la zona de Asturias. Y entonces, pues todo esto, al final lo que estamos haciendo es que, tanto si queréis compartir la experiencia conmigo, como si queréis compartirla por la cara, digamos, o sea, ganar lo que es una inscripción de este campus, esta marcha cicloturista, pues bueno, estoy haciendo un sorteo para todos mis seguidores, todos los que me estéis siguiendo en Facebook y también sigáis a Nuevo Ciclo y tal, que ya tenéis la publicación aquí abajo, en la caja de descripción, el enlace y también el primer comentario fijado. Pues si podéis participar, tenéis para poder participar hasta el domingo a las 12 de la noche y ya, acto seguido, daré un ganador. Entonces, uno de vosotros será quien venga conmigo, o bueno, a su bola, pero con todos los gastos incluidos, a venir a vivir esta experiencia de la Machaca Puertos el próximo fin de semana, que la verdad que va a merecer mucho la pena. Así que, dicho esto, ya sabéis que he estado hoy todo el día en el portalet, muchos de vosotros ya me habéis visto, me habéis reconocido, me habéis pedido fotos, me habéis saludado y sobre todo yo también, pues os he estado empujando, os he dado un poco de aliento, os he dado cervecitas, Radles, Coca-Cola, un poco de todo y tal, y que muchos lo habéis agradecido eternamente porque ya estoy recibiendo algunos privados. Así que, bueno, como ya sabéis, he estado ahí a falta de 3 kilómetros del portalet y justamente, después de haber pasado el primero, que ha pasado muy destacado, que la verdad que no sé quién es el que ha ganado, después de haber pasado el grupo de 3 y tal, pues bueno, ahí cerca, dentro de los primeros, han pasado el pedazo de grupo de Purito, el pedazo de grupo de Coloma, el pedazo de grupo también de Espargaro y luego más atrás a la de Miguel Indurain, así que, atención, señoras y señores, así es como iban Purito, Olivilla, Espargaro y Coloma, subiendo el portalet a falta 3 kilómetros, ya siento porque me he hecho un lío con el tema del zoom, pero así iban, así que, dentro vídeo y ya veremos a ver cómo se iban. ¡Venga, Joaquín! ¡Venga, Cato! ¡Venga, venga, venga! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, Miguel, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahí voy! A ti Manu se te ve tampoco, eh Si habrás hecho las carrechas en el llano Vamos a llevar Venga, Miren, venga Venga, Muña Ahí va, ahí va Ahí va, eh Bueno, aquí Nos ha parecido La verdad que tenían bastante buena cara, eh Coloma y Purito la verdad que parecía que iban silbando Qué clase tienen, eh De verdad Pero bueno Lo dicho, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Ya os digo Lo que va a ser el vídeo La experiencia completa En la que salís muchos de vosotros Porque habéis salido en el vídeo Os he grabado un poquito y tal Y sobre todo gente de mi grupeta Va a ir mañana el vídeo completo De cómo hemos estado animando ahí En el portaleta a falta de 3 kilómetros Así que like si tenéis ganas de veros Porque es posible que os veáis en el propio vídeo Y like también si tenéis ganas de ver El incidente que os he dicho al principio del vídeo Que he tenido hoy Porque ya os digo Al final He empezado a bajar el portaleta a las 5 Y he llegado a las 9 No os digo más Vaya liada Por suerte Toco madera Estoy aquí que no es poco Así que Yo pensaba que El desgraciado solo era el San Juan Que le pasaba todo a él Pero creo que esta vez ha comprobado Que algo muy malo he tenido que hacer Aunque luego el karma me la ha devuelto Porque la he liado parda Lo dicho Bueno chicos Muchas gracias por estar ahí Nos vemos en el próximo vídeo Y mientras tanto A disfrutar chavales ¡Venga, venga, venga!